La persona que más ocupó la facultad de indultar fue don Patricio Elwin. ¿No está de moda defender a Patricio Elwin? ¿No hicieron una estatua? ¿No tuvimos a Piñera que presentó, de hecho, su propuesta de gobierno en 2017 con un PowerPoint, yo me acuerdo porque estuve en Enade cuando lo anunció, con un avión, el despegue de Chile? Y el único político del cual habló Sebastián Piñera en toda su presentación, más allá de sí mismo, por supuesto, fue Patricio Elwin. Porque es la derecha chilena que está haciendo una especie de transformación del récord histórico, un revisionismo histórico importante, en donde ellos dicen que nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la maduración de Elwin, de justicia en lo medida de lo posible, de la democracia de los acuerdos, pero curiosamente no estaban muy de acuerdo con la democracia de los acuerdos en el momento y, de hecho, una de las cosas que hizo Elwin fue indultar a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y todos los demás presos políticos del movimiento.